Muy bien amigos, bienvenidos una vez más a su canal Hacker. Como siempre, muchas gracias por los likes y el apoyo que le han dado al canal. Fíjense, este es un vídeo que está relacionado de cómo reparar una nevera de estas automáticas de dos puertas, que está presentando un problema, ¿no? Para comenzar, la falla. Dejó de enfriar, ¿no? La nevera dejó de enfriar, fíjense que no está haciendo hielo, tiene pura agua. Cuando estos aparatos dejan de funcionar, dejan de enfriar, lo mejor que puede hacer uno es desconectarla por unas 5, por unas 6 horas, cosa que el sistema repose, cosa que el compresor se enfríe y esté todo tranquilito, todo serenito para poderla conectar y hacer la prueba, ¿bien? Antes de conectar la nevera, tenemos que tomar en cuenta unas cosas. Primero, que el temostato, vamos a ver, el temostato esté en posición de enfriamiento, ¿no? Aquí le ponemos lo máximo, máxima temperatura, vamos a ver, depende de su modelo, el temostato, bueno, lo ponemos donde diga máximo, para que cuando ya vaya hacia el inicio, arranque sin problema, ¿bien? Cerramos la puerta y ahora vamos a conectar la nevera. Y vamos a conectarlo y vamos a esperar que dé el ciclo a verde. Vamos a explicar un poquito cómo rastrear la falla, supongamos, ¿no? Vamos a suponer, el protector da el pase a verde. Cuando el protector pasa a verde, la nevera debería, lógicamente, iniciar. Pero si la nevera no arranca, existen varias razones por las cuales no encienda la nevera. Pero supongamos que todo está en modo inicio, el temostato, el reloj, esté dando el pase al compresor, y no arranca el compresor, no hace nada, absolutamente nada, ya podemos relacionar la falla con suministro de corriente. El suministro de corriente viene por parte del reloj y por parte, en la parte interna del temostato. Por eso que al principio les dije, el temostato tiene que estar en modo de inicio. Y el reloj ya es la otra pieza que pasa la corriente al compresor. Muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces, cuando estos compresores no arrancan, el problema está relacionado con el reloj. Y en ocasiones el temostato. ¿Por qué? Porque la corriente, después que digamos que el protector pasa a verde, que por cierto acaba de pasar, fíjense, ahí lo pueden ver, ya el protector está en verde, y la nevera no hizo nada, a pesar de que el temostato está en modo inicio. Ahora bien, ¿qué pasa? La corriente, en teoría, viene del protector, la corriente en teoría viene del protector, pasa por el temostato, baja y entra al compresor. ¿Y cómo funciona el reloj? Es un reloj que trabaja, digamos, 6 horas por 15 minutos, 8 horas por 15 minutos, 10 horas por 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que durante 6 horas o 10 horas, el reloj está constantemente dándole corriente al compresor, para que enfríe, ¿no? Para que funcione. Pero después de 10 horas, pasa a los 15 minutos. Esos 15 minutos son 15 minutos de mantenimiento. Ya la corriente que anteriormente, durante 6 horas, se iba hacia el compresor, en 15 minutos, la corriente que iba para acá, va a ser desviada. Se le quita el compresor y se le va a enviar a una pieza que se llama bimetálico. El bimetálico es una pieza que está pegada en el evaporador, lo que se llama el evaporador, el radiador, la parte interna de la nevera, que es el que hace el hielo. Cuando ese radiador tiene mucho hielo, y ese hielo es leído por el bimetálico, el bimetálico entiende que hay mucho hielo. Y la corriente, durante 15 minutos, la corriente que está siendo enviada al bimetálico, del bimetálico va a ser enviada, porque el bimetálico entiende que hay hielo, y dice, no, aquí hay hielo, tengo un suministro de corriente por 15 minutos, se la voy a dar la corriente a la resistencia. Las resistencias son unas piezas, como bien lo dice la palabra, son unas resistencias, se ponen al rojo vivo, se calienta, y hacen que todo ese hielo se desprenda, y caiga por una manguerita, hasta que ven acá, y cae en esta bandejita, aquí ven acá, esta bandejita negra. De esa forma funciona el ciclo en la nevera. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente, durante 15 minutos, esto va a mandar una señal de corriente al bimetálico, el bimetálico, si ve que hay hielo, dice, si hay hielo, esa corriente al bimetálico, a su vez se la manda a la resistencia, la resistencia durante 15 minutos, van a derretir al hielo, el hielo cae como forma de agua a la bandejita, durante 15 minutos. Así es el ciclo de mantenimiento. Y fíjese, en este caso, la nevera no quiso arrancar, a pesar de que el termostato está en modo inicio, la nevera no quiso arrancar. Pero si nos fijamos, el reloj tiene un botoncito, que este botoncito, o este botón, se puede girar de forma manual. De esta forma podemos probar si el reloj está en óptimas condiciones, si está funcionando bien. ¿Por qué? Porque este reloj tiene piezas por dentro, tiene pequeños engranajes, pequeños componentes, que si esos componentes, esos engranajes fallan, simplemente el reloj deja de girar y queda atrapado en el tiempo. Por ejemplo, si el reloj queda en modo de mantenimiento, nunca va a arrancar el compresor porque queda atrapado en modo mantenimiento. Ahora, si el reloj queda atrapado en modo de funcionamiento, el equipo nunca se va a hacer mantenimiento y cada 5 o 6 días las personas tienen que desconectar la nevera para descongelar de forma manual, cosa que lo hace el reloj de forma automática. ¿Ven la diferencia? Entonces cuando el reloj se tranca, en modo de funcionamiento o enfriamiento, la nevera nunca se descongela, nunca se auto hace servicio y cuando el reloj queda atrapado en 15 minutos de mantenimiento, la nevera nunca arranca porque ya está registrando un sistema de mantenimiento. Ahora, la forma de saber si esto funciona o no es girando el reloj y es muy fácil. Simplemente usted agarra un destornillador, lo pone y lo gira. Ahora, en el momento que yo lo gire, paren la oreja porque seguramente el compresor va a querer arrancar. Fíjense. ¿Escucharon? En seguida arrancó. Esto hay que darle suavemente, de toquecito en toquecito, un pequeño movimiento y en ese momento arrancó el compresor. Ahora, ¿qué sucedió aquí? El problema que le estoy diciendo. La nevera o el reloj quedó atrapado en modo mantenimiento y se apagó el compresor y simplemente no quiso arrancar más porque el reloj se quedó atrapado en el tiempo. La falla o la solución, compra un reloj nuevo, eso es todo. Se reemplaza el reloj y se pone nuevamente en funcionamiento del equipo. Ahora, si ustedes giran el reloj y el reloj o el compresor no arranca, no arranca, no arranca, ya tocaría puentear el temostato, los cables del temostato, que en otra ocasión voy a tratar de explicar un video cómo puentear un temostato. O sea, el cable que sube y regresa la corriente, tienen que tener un poquito más de preparación eso. Rastrear los cables del temostato, o sea, puentearlo de forma de esa vez es el temostato que no está dando el pase. Si el temostato no está dando el pase, entonces se puede entrar el temostato, se puede entrar el reloj y debería llegar la corriente. De hecho, o con un tester, ustedes miren, si le está llegando los 110 al compresor. Si la corriente está llegando, ya quiere decir que es el compresor que no quiere funcionar, está totalmente reventado. La bobina está totalmente abierta, ¿no? Pero hay que medir unos componentes, hay que medir el reloj, hay que medir el térmico, y eso lo puedo hacer en otro video para no hacer más largo este video, ¿bien? Entonces, bueno amigos, hasta acá voy a dejar este video. Espero que les haya sido útil, que les sirva como experiencia de cómo funcionan estos pequeños o estos componentes en las neveras, ¿bien? Entonces, hasta acá dejo el video. No olviden suscribirse en mi nuevo canal. Arriba está el link, abajo también sale el link. Denle clic y compartan la información. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye.